Hola mis babies, que tal, bienvenidos a un nuevo video en el canal, oigan sabían que ya tengo mi canal personal donde muestro mi cara, pues así como lo oyen, ya mi hermana Michelle y yo oficialmente estamos grabando contenido para ustedes de nuestra vida real, así que vayan a suscribirse a nuestro canal llamado Jonasem Sisters. Los esperamos babies. Mi amor, ya recogí nuestras raquetas, también entré algunas toallas, así que todo listo para irnos a la cancha de tenis mi vida, espero que estés lista para perder jejejes porque voy a ganarte. Ja ja ja, lista si, pero para darte una paliza en la cancha hoy ja ja ja, te enseñaré como es que se juega cariño, así que espero que no llores. Ja ja pues ya lo veremos, vamos. Nos iremos en el carrito de golf al club. Ay que cool. Suba mi reina. Ay muchas gracias. Creo que ya Emely llegó al club cariño, es que jugará con nosotros. Genial, me apuraré para llegar más rápido. Llegamos cariño, mira y alcanzo a ver a Emely. Sí, por primera vez, llegó antes que yo a un lugar ja 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 ja. Ja ja sí, pero ven ya no la hagamos esperar más mi amor, para que no se enoje. Ja ja ja, tienes razón cariño. Ya era hora. Ay hola mi cuñada favorita, ¿qué tal? Hola Alex, pues estoy bien, aunque ya llevo como 30 minutos esperándolos, en serio que madrugué, ya estaba a punto de irme porque creí que no vendrían o que se olvidaron. Ay ya no te enojes hermanita, buenos días por la mañana, estás lista para despejar un poco tu mente, porque hoy les daré una paliza en la cancha a ti y a Alex ja ja ja. Ja 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 eso crees, pero ya lo veremos. Mientras tanto, iré por nuestras cosas cariño, ya regreso. Okis. Oye Josi, neta que necesitaba esto. Me imagino. He tenido unos días muy cargados y me estaba volviendo loca. Me imagino, ¿cómo van los preparativos de la boda? Muy bien la verdad, estoy emocionada, ya se acerca el día. Koshi toma cariño. Gracias cariño, bueno hace mucho que no jugamos, pero hoy tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Sí, qué bueno que Mitchell se llevó los peques de fin de semana, así podremos relajarnos un poco. Sí, mi hermanita es un sol, somos libres por este fin de ja ja ja. No me quejo, tengo las mejores cuñadas del universo. Pobre Mitchell debe estar volviéndose loca con todos los niños, porque también se llevó a Sofía. Ja ja ja, pues que Dios la acompañe y regrese con vida a la pobrecita. Ja ja, así es. Oye Josi, recuerda que cuando venga Mitchell debemos ir a buscar los vestidos de las damas. Estuve pensando y me gustaría que se vistan de color rosa. Se van a ver muy bonitas todas. Me encanta esa elección. Bueno pues desde que llegué Michelle debemos ir con las chicas. Oye cuñada, por suerte felicidades por tu compromiso, estoy muy contento de que mi hermano por fin haya dado el gran paso. Les deseo felicidad y mucha comprensión. Gracias, ya sé que fuiste cómplice. Ja ja, pues obvio, tenía que devolverte el favor y pues no podía dejar solo a mi hermano. Así que ya estoy listo para la pachanga. Ja ja, sí, bueno ya vamos a jugar. Bujo, sí, vamos. Adelante señoritas. Gracias. Sí, gracias cuñado. Oye Josi, empecemos un partido tú y yo primero. Está bien, Alex que sea el juez entonces. Bueno, que empiece la competencia. La mejor de las suertes emelo. Suerte para ti, jejes. Vamos Josi, no la dejes ir. Ya terminó, y pues yo anoté más puntos. ¿Pero qué dices? ¿Estás loca? Estábamos en Pateway. Yo gané. Oye no seas tramposa, a ver explícame cuándo fue que ganaste, porque estoy segura de que estábamos en petadas. Ja 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 ja, no seas mala perdedora y admite que perdiste Emily. Es un simple juego. Alex, necesito que venga y aclares, ya que tú eres el juez. Dime quién ganó según lo que viste. Ja 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 ja, Josi ganadora, es simple, ya debes aceptarlo mejor. No pienso aceptar nada. Bueno, como juez y de la manera más parcial, les digo que la ganadora de esta ronda es Josi, pero que quede claro que fue por muy poquito. Ay no, que tramposos los dos, ja ja ja. Ahora es mi turno de jugar con ella, Emily, así que no te preocupes. Muy bien, espero que estés lo suficientemente preparado, cariño. ¿Bromeas? Yo nací preparado, así que ganaré en nombre de mí y Emily ja ja ja. Muy bien, yo seré la jueza, así que ya vamos a empezar y desde ya les digo que no aceptaré trampas. Así que en sus posiciones, en sus marcas, ¿listos sí? No espere, Emily, toma, es mi cámara para que tomes fotos y pues no se te escape ningún detalle. Además, así verás mejor cuando yo gane, ja ja ja. Bueno, mejor, así no harán trampa ninguno, ja ja ja. Josi, gánale a Alex, ja ja ja. Pues obvio que sí, lo haré trizas, Amy. Que empiece el torneo. Queridos jugadores, el torneo ha terminado y tenemos una ganadora y es la señorita Josi ja ja ja. Imposible, no puedo creer lo que acabas de decir, Emily. Cariño, mejor acepta que tu esposa te ha vencido. Es que no fue así, no puedo creer que tú dices que seas la ganadora. Emily, aclárame esto, por favor. Pues ya ves, así fue y ahora soporta, ja 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 ja. Alex, las cámaras no mienten. Como perdiste, cariño, te toca invitarnos a desayunar a las dos. Así es, yo quiero una Balboa y jejejes. Y pues qué bueno que mi cuñiz va a brindármelo. Qué lindo, ¿no? Ya lo veo todo muy claro. Ustedes dos se pusieron de acuerdo y yo fui un ingenuo, pero ni modo, son hermanas y pues son dos tramposas las dos. Pues eso te pasa por perder, cariño. Así que ya no pelees y mejor vamos a comprar nuestro rico desayuno. Yo qué, creí que estabas de mi parte, Emily. Ay cuñiz, pero qué se le puede hacer si perdiste, güey, ja ja ja. Ahora por mal perdedor también tendrás que llevarnos de shopping y pasarás todo el día de tienda en tienda con nosotras. Ay Dios mío, pero que estoy pagando, si me hubiera imaginado este castigo, me hubiera ido con los peques, ja ja ja. Ja ja ja. Pero ni modo, creo que se pusieron de acuerdo y yoca y como un tontito. Ja ja ja. No, 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 no. Gracias por ver el video.